La estetización del mundo. Vivir en la época del capitalismo artístico. Gils Lipovetsky-Janseroy. Introducción. Por decirlo suavemente, el capitalismo no tiene una buena imagen. Si se hicieron una lista con los términos y juicios que se atribuyen con más frecuencia al liberalismo económico, tanto en la opinión pública como entre numerosos intelectuales, no cabría duda de que los cargados con valores negativos superarían a los positivos. Esto era verdad ayer, lo es todavía hoy, aunque las diatribas del anticapitalismo revolucionario hayan perdido su antigua credibilidad. Capacitado para aumentar las riquezas, para producir y difundir en abundancia bienes de todas clases, el capitalismo solo ha conseguido generar crisis económicas y sociales profundas, aumentando las desigualdades, provocando grandes catástrofes ecológicas, reduciendo la protección social, aniquilando las capacidades intelectuales y morales, afectivas y estéticas de los individuos. Al no hacer suyos más que la rentabilidad y el reino del dinero, el capitalismo parece como una pisanadora que no respeta ninguna tradición, no honra ningún principio superior, ni ético, ni cultural, ni ecológico. Al ser un sistema dominado por un ánimo de lucro sin otro fin que el mismo, la economía liberal ofrece un aspecto nihilista cuyas consecuencias no son únicamente el paro y la precarización del trabajo. Las desigualdades sociales y los dramas humanos, sino también la desaparición de las formas armónicas de la vida, la evaporización del encanto y del gusto de la vida en la sociedad. Un proceso que Bertrand de Jovenel llamaba pérdida de amabilidad, riqueza del mundo, empobrecimiento de la vida, triunfo del capital, liquidación del saber vivir, imperio de las finanzas, proletarización de los estilos de vida. El capitalismo aparece así como un sistema incompatible con la vida estética digna de este nombre, con la armonía, la belleza, la satisfacción. La economía liberal destruye los elementos poéticos de la vida social, destruye en todo el planeta los mismos paisajes urbanos fríos, monótonos y sin alma, impone en todas partes las mismas libertades de comercio homogenizando los modelos de los centros comerciales, urbanizaciones, cadenas hoteleras, redes diarias, barrios residenciales, balnearios, aeropuertos, de este a oeste de norte a sur. Se tiene la sensación de que estar aquí es como estar en cualquier otra parte. La industria crea baratijas kitsch y no cesa de lanzar productos desechables, intercambiables, insignificantes. La publicidad contamina visualmente los espacios públicos. Los medios venden programas dominados por la idiotez, la vulgaridad, el sexo, la violencia, o por decirlo de otro modo, tiempo de cerebro humano disponible. Por construir megalópolis caóticas y asfixientes, por poner en peligro el ecosistema, por descafeinar las sensaciones, por condenar a las personas a vivir como rebaños estandarizados en un mundo insípido, el modo de producción capitalismo se estigmatiza como barbarie moderna que empobrece la sensibilidad, como orden económico responsable de la devastación del mundo. Afea la tierra entera, volviéndola inhabitable desde todos los puntos de vista. Este juicio es ampliamente compartido. La dimensión de la belleza se reduce y la de la fealdad se extiende. El proceso desencadenado por la revolución industrial prosigue inexorablemente lo que se perfila, día tras día, en un mundo más desagradable. ¿No hay fallos en este cuadro tan implacable? ¿Estamos condenados a aceptarlo en bloque? Si el reinado del dinero y la avaricia tienen efectos innegablemente calamitosos en el plano moral, social y económico, ocurre lo mismo en el plano propiamente estético. ¿Estético? ¿Se reduce el capitalismo a esta máquina de degradación estética y afiamiento del mundo? ¿La hipertrofia de la mercancía discurre paralelamente a la atrofia de la vida sensible y de las experiencias estéticas? ¿Cómo pensar el dominio estético en la época de la expansión mundial de la economía del mercado? Son preguntas a las que nos proponemos responder aquí. Los aspectos devastadores de la economía liberal son tan evidentes que no tendría sentido ponerlos en duda, lo cual no quiere decir que no haya realidades más agradables que inviten a repasar lo que está en juego en la escena del capitalismo, del consumo súper desarrollado. Tenemos que radiografiar un orden económico cuyos efectos son menos unidimensionales y más paradójicos de lo que dicen sus enemigos más feroces. Las lógicas productivas del sistema han cambiado en su curso de su historia secular. Ya no estamos en la época en la que la producción industrial y la producción cultural remitían a universos separados, radicalmente inconciliables. Estamos en el momento en que los sistemas de producción, distribución y consumo están impregnados, penetrados, remodelados por operaciones de naturaleza fundamentalmente estética. El estilo, la belleza, la movilidad de los gustos y la sensibilidad se imponen cada día más a los imperativos estratégicos de las marcas. Lo que define el capitalismo del hiperconsumo es un modo de producción estético. En las industrias de consumo, el diseño, la moda, la publicidad, la decoración, el cine, el mundo del espectáculo crean en masa. Productos cargados de seducción promueven afectos y sensibilidad. Organizan un universo estético proliferante y heterogéneo mediante el etlecticismo de estilos que se despliegan en él. Con la estetización de la economía vivimos en un mundo caracterizado por la abundancia de estilos, de diseños, de imágenes, de historias, de paisajismos, de espectáculos, música, productos cosméticos, sitios turísticos, museos y exposiciones. Si el capitalismo engendra un mundo inhabitable o el peor de los mundos posibles, está igualmente en una raíz de la verdadera económica estética y la estetización de la vida cotidiana. En todas partes lo real se construye como una imagen quintera que integra en ella una dimensión estético emocional que se ha vuelto central en la competición que sostienen las marcas. En lo que llamamos capitalismo artístico o creativo transestético y que se caracteriza por el peso creciente de los mercados de la sensibilidad y del proceso de diseñador por un trabajo sistemático de estetización de los bienes y lugares comerciales. De integración generalizada del arte, del look y la sensibilidad afectiva en el universo consumista. Al crear un paisaje económico mundial caótico, estilizado el universo de lo cotidiano, el capitalismo no es tanto un ogro que devora a sus propios hijos como un jano de dos caras. Así, la expansión del capitalismo financiero contemporáneo no incluye en modo alguno la potencialización de un capitalismo del tipo artístico en ruptura con el modo de regularización fordiano de la economía. Por eso no es necesario protestar oídos a un capitalismo que, menos cínico o menos agresivo, vuelva la espalda a los imperativos de la racionalidad contable y la rentabilidad máxima. Sino a un nuevo modo de funcionamiento que explota irracionalmente de manera generalizada las dimensiones estético-imaginario emocionales con fines de ganancia y conquista de mercados. De aquí se sigue que estamos en un nuevo ciclo caracterizado por la relativa diferenciación de las esferas económicas y estéticas, por la desregularización de las distinciones entre lo económico y lo estético, la industria y el estilo, la moda y el arte, el pasatiempo y la cultura, lo comercial y lo creativo, la cultura de masas y la alta cultura. Desde este momento, en las economías de la hipermodernidad, esas esferas se hibridan, se mezclan, se cortocircuitan, se interpenetran. Una lógica de la diferenciación que no es tanto postmoderna como hipermoderna, hasta tal punto que inscribe en la dinámica del fondo de las economías modernas, caracterizándose por la optimización de los resultados y el cálculo sistemático de costes y beneficios. Paradoja. Cuanto más se impone la exigencia de la racionalidad calculada del capitalismo, más concede éste una importancia de primer orden a las dimensiones creativas, intuitivas y emocionales. La profusión estética hipermoderna es hija de las frías aguas del cálculo egoísta. Marx. De la cultura moderna de la racionalidad instrumental y de la eficacia económica. En este sentido, el abordaje de reconocimiento, Heidegger, es más que nunca la ley del cosmos hipermoderno, solo que el predominio de la racionalidad productiva y comercial no elimina en absoluto el empuje de las lógicas, sensitivas e intuitivas, cualitativas y estéticas, y simultáneamente la hegemonía planetaria del calcularlo todo. No deben ocultar la multiplicación de creaciones con fines emocionales. La ley homogénea del abordaje de reconocimiento y la economización del mundo es lo que conduce a la estetización ilimitada al mismo tiempo que pluralista, desprovista de unidad y de criterios consensuales de Heidegger. De ahí una nueva fase de modernidad que nos caracteriza. Después del momento industrial productivista, He aquí la era de la hipermodernidad, al mismo tiempo reflexiva y estético emocional.